Gracias, Presidenta. Buenos días, legisladoras y legisladores. No pertenezco a ningún partido político y, por lo tanto, vengo a reivindicar que hay pactos buenos, loables, heroicos. Muchos de los que están aquí en estas columnas pactaron con sus adversarios. Por cierto, en todas las columnas hay un Michoacán. Pactos también que absolutamente son reprobables, como este, yo lo repruebo sin duda por cargos partidistas. Los pactos deleznables no se deben aprobar y los pactos en política son buenos, desde la filosofía, el contrato social de Rousseau, desde los pactos que han dado paz y que han dado estabilidad y que han dado crecimiento y que han dado desarrollo, como los pactos de la Moncloa en España o como los pactos que muchas veces hizo aquí el Partido Acción Nacional, el PRI, que dio la credencial para votar con fotografía, autonomía al Banco de México. Por eso el peso está tan fuerte, porque tiene autonomía el Banco de México. Hacen falta más pactos en este país y reconocernos como distintos. Pero yo no voy a desconocer que son necesarios algunos. Morena hizo un pacto y dijo en un restaurante con el presidente de la República como testigo que quien ganara la encuesta iba a ser la candidata y son respetables y que quien quedara en segundo lugar iba a ir al Senado y en tercer lugar a los diputados. Son correctos, son correctos. Y como no somos iguales, el pacto que se debe condenar, el pacto que vengo a denunciar es el del gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado. Ese pacto sí se debe denunciar una y otra vez. Lo dicen los medios, los muertos son más, los feminicidios son más, los periodistas muertos son más, el temor es más. Se debe devolverle el miedo a los criminales en este país porque hay un pacto tácito del crimen con los gobiernos de Morena. Sí, en Chilpancingo la alcaldesa reunida con un criminal con una pistola en el cinto, nada más esa imagen, abrazos y no balazos es la confesión de un pacto criminal. Ese es el pacto del esnable. Contra ese pacto vamos a luchar. Los que no tenemos partido. Xochitl Gálvez no tiene partido. Muchas gracias. Gracias.